Con el uso de la palabra, el diputado Martín Maquieira. Muchas gracias, Presidente. Mire, estamos a dos años de haber rechazado el proyecto del aborto en 2018 y nuevamente nos llevamos a volver a debatirlo. La verdad, con un gran contraste a lo que fue ese debate. Presidente, en 2018 tuvimos más de dos meses para debatir este tema y en este año lo estamos haciendo en una semana. En 2018 escuchamos a más de 700 oradores y ahora no más de 30 de cada postura. En 2018 tuvimos más de 15 reuniones de comisión y en este caso queremos resolver este tema en tres reuniones. Por eso me lleva a una de las primeras preguntas, Presidente. ¿Qué quiere lograr el gobierno con un tratamiento express del aborto? ¿Qué quiere lograr el gobierno llevando este conflicto a la mesa de todos los argentinos? A priori se me ocurre que lo primero que quiere lograr es tratar de que no se vea lo que están haciendo en la Cámara de Senadores cuando están estafando a todos los jubilados. Eso es lo primero que quiere lograr el gobierno con esta ley, Presidente. Y es oportuno el debate, los debates siempre se tienen que dar, Presidente, pero detengámonos unos segundos a pensar en este fin de año tan difícil que es para todos los argentinos, en este fin de año tan complicado para las pymes, para aquellos que han perdido su trabajo. Yo le digo, Presidente, los pampeanos no se están preguntando si hoy sale el aborto o no. Los pampeanos que me escriben no me están preguntando qué va a pasar con esta ley. Los pampeanos se están preguntando si van a poder ver a sus familias a fin de mes, si van a poder estar reunidos en Navidad, en Año Nuevo, si van a tener el trabajo que hoy tienen el año que viene. Al fin y al cabo, Presidente, en este año tan duro, en vez de debatir cómo podemos reactivar el país, cómo podemos lograr que nuestra Argentina crezca y bajar los índices de pobreza, estamos metiendo un debate conflictivo a la mesa de los pampeanos y los argentinos. Por eso lamento que estas sean las prioridades del gobierno y no sea lo que cada argentino tiene en su agenda. Mire, Presidente, se ha argumentado que este es un debate de salud pública. En 2018, sobre todo, se hablaba de 350.000 muertes y la principal problemática de por qué las mujeres morían. Y la verdad que si vemos las estadísticas, la principal causa de muerte en mujeres es lamentablemente los tumores, los tumores por cáncer de mama. Y esas muertes, como todas las muertes, incluso las 19 que hubo en 2018 y que todos los años tenemos por aborto, se solucionan con prevención. En el cáncer de mama, más del 90% de los casos se pueden prevenir. Es por eso que hay que trabajar de esa manera. Argentina, Chile, Uruguay han bajado la mortalidad materna sin legalizar el aborto. Entonces, vayamos por esa vía, con prevención, con políticas públicas para evitar los embarazos y sobre todo con conciencia de los hombres y las mujeres. Presidente, se habla que esta ley es inclusiva, yo me pregunto. La verdad que el tema de la semana 14 no tiene ningún otro objetivo ni ningún otro fin científico ni nada, que es un fin muy oscuro, Presidente. Entre la semana 11 y la 14 se puede hacer una ecografía que detalla si la persona por nacer puede llegar a tener algún problema genético. Mediante este proyecto la persona podría decidir si su hijo o su hija nace o no según la capacidad que vaya a tener en su vida. Con este proyecto estamos llevando a una Argentina que decida que los más indefensos no nazcan. Presidente, este proyecto implica todo lo contrario de lo que tenemos que hacer para las personas con discapacidad, que es aceptarlas, incluirlas, que formen parte de la sociedad, no eliminarlas, Presidente. Se ha dicho también que este es un debate social, que hay mujeres que abortan para poder seguir sus proyectos de vida. Cambiemos esas normas, Presidente. Tengamos un país que incluya a la mujer que quiera tener a su hijo, que incluya a todas las mujeres embarazadas, que puedan estudiar con facilidades a todas las embarazadas que puedan tener ese proyecto de vida y que eso no se los impida. Es el camino más difícil, seguro, pero el Estado y el Gobierno la única solución que se le ocurre es eliminar a esa persona por nacer. Entonces, ¿por qué ese debate, Presidente? Ya vimos que no es un debate de salud pública, esta ley no es inclusiva y no es un debate que esté en la agenda de los argentinos. Hay un choque de derechos, como había dicho alguno de los diputados en los diputados anteriores, entre el claro derecho que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo, pero también el derecho a la vida de la persona por nacer, y no lo estamos considerando. Frente a un choque de derechos, nosotros siempre tenemos que acompañar al más indefenso, siempre tenemos que estar del lado de aquel que no puede decidir sobre su cuerpo. Presidente, voy a ir concluyendo, no me va a tomar demasiado tiempo esta parte final, pero lo dijimos en 2018 y lo vuelvo a repetir en esta instancia, tenemos que tomar el camino difícil, que es con educación sexual, con métodos anticonceptivos, con un Estado que acompañe y no descarte a las mujeres y a las víctimas que son esos abortos. Por eso, Presidente, ¿qué Argentina sería si seleccionamos quién nace? ¿Qué Argentina sería si descartamos a los que tienen una necesidad especial? Presidente, no permitamos que se legalice el descarte. Esta crisis que estamos viviendo, si con los niveles de pobreza que tenemos y con un Estado fundido, cada peso que vamos a poner en un aborto es un robo para aquellos que tienen hambre y no pueden comer, es una estafa para aquellos que no tienen vivienda, cloacas ni servicios. Y en definitiva, Presidente, cada peso que gastemos en estos abortos es un robo a la vida de los que quieren nacer y no se les permiten. Por eso, Presidente, hoy volvemos a decirle sí a la vida. Muchas gracias. Gracias, Diputado Maquia. Gracias, Diputado Maquia.